Las leyendas nunca mueren. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para conocer a toda una leyenda de la NBA, los que cimentaron los fundamentos y esperanzas de la liga de hoy en día. El camino del 13 veces All-Star, 3 MVPs de la temporada y un anillo de campeón con los Philadelphia 76ers. Señoras y señores, el momento ha llegado. Recordando la historia, Moses Malone, fuerza y coraje. Como en cada historia, viajemos al pasado. La posición bajo el aro, un arte que no es fácil conseguir dominar. Solo los mejores podrán vivir para siempre con el paso de los años, pero hay algunos que harían de maestros. Moses Eugene Malone, nacido un 23 de marzo de 1955 en Pittsburgh, Virginia. Los peligros de la calle, criado por su madre y soportando a un padre que los abandonó por el alcohol. El baloncesto fue su guía de escape. Un estilo muy agresivo y joven de pocas palabras. Llevaría al instituto a ganar dos campeonatos estatales consecutivos. Todo un líder. El cual, la Universidad de Maryland, le echó el ojo. Pero nunca asistió. El primer jugador en la historia en pasar directamente del instituto a los profesionales. La ABA. Un contrato de 5 años y un millón de dólares con los Utah Stars en 1974. Comenzaba una leyenda. Con apenas 19 años, promediaría 18,8 puntos y 14,6 rebotes por encuentro. En la campaña del 76, Malone acabó traspasado a los San Luis Spirits. Una época de baches, ya que la NBA imponía sus galones. Portland Trailblazers eligió a Moses, pero recaló en los Buffalo Braves. Cabreado por no tener minutos, sería traspasado a Houston Rockets a cambio de dos elecciones de primera ronda de los futuros drafts. Una época de transición. La mejor liga de baloncesto del mundo, ahora, era la pionera. Tal vez un futuro incierto para el pivot. Una ciudad y franquicia, donde ambos deberían poner todo de su parte, pero Houston contemplaría a un auténtico héroe del baloncesto. Y nuestro protagonista jamás defraudaría. Bienvenidos a la magia del baloncesto. Malone, con 21 años, se estrenaría en la NBA, promediando 13 puntos y 13 rebotes, y comenzando a sembrar el terror en los tableros. 437 rebotes ofensivos, un entonces récord de la temporada. Para las siguientes campañas, ya era una estrella consolidada de 19 puntos por partido. Llevaría a los Houston Rockets a los puestos máximos de playoffs, incluso perdiendo en finales de conferencia contra los Sixers en el 77. En el 79, después de una temporada llena de lesiones, Malone regresaría en modo superestrella, y obtendría su primer premio MVP. 24,8 puntos y 17 rebotes por partido. Un reboteador incansable. Un anotador a corta distancia, que imponía su coraje en la cancha. Si fallaba un tiro, rápidamente ya le veías corriendo a por el rebote ofensivo. Una técnica defensiva pulida siempre al 100%. Un jugador imparable en época de pivots dominantes. En el 82 volvería a ser el mejor jugador del planeta con números de escándalo. 31 puntos y casi 15 rebotes de promedio. Malone era todo un héroe para Houston. Sin embargo, en todas las temporadas como jugador de los Rockets, jamás pudo darles un anillo de campeonato. Muchos hablaban de la poca ayuda que tenía en el vestuario. Estuvo muy cerca de su primer anillo en la temporada 81, cuando se enfrentarían en las finales a los Boston Celtics de un joven Larry Bird. Para aquellos momentos se entrenó más que nunca. Un equipo con récord negativo en la temporada regular que había conseguido llegar a unas finales NBA. Los de Reggae Auerbach sabían de la mejor calidad de sus jugadores. Los Rockets empezaron ganando 1-0. Pero prácticamente, los Celtics barrieron en el resto de los encuentros. Sin embargo, tendremos siempre grandes jugadas como la que nos dejó Malone en aquellos años. Un rey del rebote ofensivo. Finalmente, un 4-1 para los Celtics. El primer anillo del mágico Larry Bird. Después de aquella campaña 82 donde volvería a ser MVP, se convertiría en agente libre sin restricciones. Moses quería ver algo más que a sus rivales siempre levantando el trofeo de campeonato. Un equipo le vio con su fuerza aguerrida. Un contrato de 6 años y 13 millones de dólares. Ahora, la superestrella de la franquicia de Texas iría a un equipo que le convirtió en toda una leyenda. Bienvenidos a Filadelfia. Un vestuario que había sufrido la dura derrota contra los Ángeles Lakers. Perdiendo el anillo del 82 y clamando por un profeta que les llevara a la tierra prometida. Un nuevo desafío. Ser la llave que permita dejar atrás a un mito de Sixers perdedores. Desde luego, aquel equipo era simplemente insuperable. Maurice Chicks, Bobby Jones y la gran pareja que formaría Moses Malone con la otra leyenda Julius Erving. Filadelfia se convirtió en el equipo favorito de la liga. Un estilo mezclado con diferentes fundamentos. Moses Malone era la fuerza bajo el aro. El tanque defensor. Julius Erving. La explosividad pura. La magia en una cancha de baloncesto. 65 victorias y 17 derrotas en temporada regular. Nuestro protagonista conseguiría su tercer MVP. Un gladiador que había impactado al mundo entero. Los entrenamientos de Moses Malone eran incluso vistos como algo épico. Practicar todo el rato el rebote ofensivo. Ser más listo que el rival. Horas y horas sin descanso para ser el mejor. Jugadas dignas de un legado. En playoffs prometió que el equipo saldría invicto. Foh, foh, foh. Una forma de gesticular palabras muy curiosa. Pero el 13 veces All-Star se refería a que pasarían de ronda aplastando a todos sus enemigos. Tan solo falló una vez siendo derrotados por los Milwaukee Bucks. El resto es historia. Ahora nadie podría detenerle. Vengándose incluso de viejos conocidos. Los Philadelphia volverían a las finales contra los Ángeles Lakers de Karim Abdul-Jabbar y Magic Johnson. El resultado, un 4-0 de los Sixers con Moses promediando 25,8 puntos, 18 rebotes y 1,5 tapones para hacerse con el premio a MVP de las finales. El anillo que muchos esperaban. El trofeo de campeón de los Philadelphia en 16 años. Ahora, dos leyendas como Malone y Julius Erwin eran campeones de la NBA. Un sentimiento que para muchos es el significado de toda una vida. Un trofeo que llevarse a casa. Pero debemos continuar nuestro viaje. Un hombre que lo había conseguido todo. Muy tímido incluso para ser entrevistado. Pero siendo todo un referente del buen rollismo en el vestuario. Alguien al que la fama jamás se le subiría la cabeza. Tres años más en Filadelfia siendo un hombre de récord. Y aunque estuvo tres años más en la franquicia, jamás les pudo devolver a unas finales en NBA. Un jugador ya veterano que se dedicó a hacer de maestro, para muchos, un padre en la cancha. Hakim Olajuwon fue uno de ellos. El siguiente, un rookie del 84 llamado Charles Barkley. Problemas para adaptarse y encontrar la situación del juego. Moses lo apadrinó. Le enseñó un camino. A ser todo un referente en la NBA en el futuro. Un carácter y estilo del que Barkley aprendería muchos de sus fundamentos. Nuestro héroe ya empezaba a ser visto como aquellos de la vieja escuela. El final de la historia con Filadelfia 76ers estaba destinado a llegar muy pronto. Sin embargo, sabía que todavía tenía baloncesto dentro. Y dejar siempre buenas sensaciones. Diferentes y nuevos equipos, como los Washington Ballets, promediando todavía 20 puntos por partido. Luego, los Atlanta Hawks, al lado de dos grandes como Dominic Wilkins y Spad Webb. Su viaje continuaría en Milwaukee Bucks. Y por último, en la temporada 95, con los San Antonio Spurs. Finalmente decidió retirarse, entrando más tarde, de entre los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. Una leyenda que se hizo a sí misma. En 2015, el seis veces máximo reboteador de la NBA. Nos diría adiós a la edad de 60 años. Un fallo cardíaco. Donde muchos, le suman la listado de aquellos grandes, que dejan este mundo demasiado pronto. Una leyenda que con el paso de los años ha ido perdiendo resistencia. Nuevas generaciones que no recuerdan a todo un pionero del baloncesto. La NBA jamás permitirá que eso ocurra. Su camiseta número 2, huelga ahora del West Falgor Center en Filadelfia. Al igual que el 24 de los Houston Rockets. Esto, ha sido un mini documental de la magia del básquet. El estilo de un profesional tal vez no demasiado espectacular. Pero con un camino de apellido épico. Un pivot curioso de Virginia. Miembro del Hall of Fame que seguimos respetando. Porque las leyendas nunca mueren. Viven para siempre. Como Moses Malone. Mono de Argentina. Como Moses Malone. Gracias por ver el video.